Hoy debatiremos sobre qué Leicester City fue mejor, el Leicester City de Claudio Ranieri o el de Brendan Rogers. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy compararemos a las dos plantillas más importantes de la historia del Leicester City. Por un lado tenemos la plantilla campeona de la Premier League con Claudio Ranieri de la temporada 2015-2016 y por otro lado tenemos la plantilla de esta temporada que ha cuajado una campaña espectacular a la espera de que se reanude la competición con Brendan Rogers. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! El hito conseguido por el Leicester City de Claudio Ranieri durante la temporada 2015-2016 ha sido uno de los hechos históricos con los que yo más he disfrutado durante toda mi vida viendo fútbol. El conjunto de Leicester se hizo contra todo pronóstico con el campeonato de la Premier League superando a los equipos más poderosos de Europa, llámese Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United o Chelsea y terminó como ya hemos comentado alzándose con el título liguero. Todo esto chuga contra todo pronóstico y más aún viendo el rendimiento del equipo durante la temporada anterior en la que estuvo a punto de defender. Durante esta temporada Claudio Ranieri confeccionó un bloque compacto que fue capaz de vencer a la mayor parte de sus rivales. El conjunto de Leicester empezó con un dominio abrumador contando la mayor parte de partidos por victorias y estuvo durante toda la primera vuelta en primer lugar. Muchos de los aficionados y seguidores del mundo del fútbol habíamos visto esto otras temporadas y pensábamos que tarde o temprano terminaría cayendo el conjunto de Leicester. Sin embargo las jornadas fueron pasando y el conjunto formado por Claudio Ranieri formó un equipo compactísimo y contaba sus partidos prácticamente por victoria. Era un equipo que no concedía apenas ocasiones de gol y que arriba con un barrio estelar y un mares en echado de gracia no perdonaba. Como ya hemos comentado fueron pasando las jornadas y las jornadas y poco a poco el Leicester fue metiéndose. A muchísimos aficionados y espectadores del mundo del fútbol en el bolsillo. Todos estábamos espectantes viendo los partidos de este equipo y con el sueño de que ese equipo tan humilde terminara haciéndose con la Premier League. El resto de perseguidores por su parte pues parecían entre comillas los malos de la película. Hasta el último minuto el Tottenham Hotspur estuvo peleándole de tú a tú la liga a Leicester City. Sin embargo a falta de dos jornadas para el final en el derby londinense frente al Chelsea un tanto de Den Hazard en el último minuto daba la Premier League al conjunto del Leicester. Todos estos jugadores eran jugadores que pese a tener una gran calidad no estaban todavía en el escaparate mundial. Y esta gran hazaña contada por el conjunto de Claudio Ranieri está en el decálogo, en los libros de todas las historias del fútbol. Yo esa temporada disfruté muchísimo con los partidos de Leicester City y poquito a poco me fui convirtiendo en un aficionado más de este conjunto. Esa temporada como ya hemos comentado dejó atrás grandes partidos tanto en el Etija de Estadun como en Old Trafford donde dio unas auténticas exhibiciones y a todos los equipos del Big Seas a los que se enfrentó y mayoritariamente venció parecían empequeñecidos ante su abrumador juego colectivo. Si queréis vamos a ir repasando la plantilla que tenía el Leicester City esta temporada. Bueno pues esa temporada el conjunto de Claudio Ranieri contaba con una plantilla bastante escasa. Tenía muy definido su claro 11 tipos, ese clásico 4-4-2 del que su alineación nos la sabíamos todos de memoria pero que sí que es verdad que a la hora de echar mano al banquillo pues contaba con 2-3 jugadores máximos. Muchos pensaban que esta poca amplitud de plantilla le pesaría y le mermaría los resultados pero Claudio Ranieri demostró que su equipo estaba hecho para levantar esta premia. Bueno pues en la portería teníamos a Kaspers Michael, portero de esa temporada con un rendimiento sobresaliente y que hizo merced al gran apellido que tiene en honor a su padre que en mi opinión es uno de los mejores porteros de la historia. Kaspers Michael disputó la totalidad de los partidos y fue el portero menos coleado de esa temporada. Bueno en el banquillo pues teníamos a Sbarcel, un portero veterano que personalmente siempre me ha gustado mucho y a Madison, un jugador que estaba en la cantera pero que todavía no lleva a debutar con el primer equipo. Bueno pues en defensa teníamos a 4 hombres claves, 4 jugadores que disputaron la mayor parte de los partidos y que ofrecieron un rendimiento increíble. Teníamos como lateral derecho a Danny Simpson, un jugador que sí que es verdad que mostró gran nivel en la cantera del Manchester United pero que fue esa temporada en concreto con el Leicester City donde dio un rendimiento brutal. En defensa teníamos a Robert Wood, un auténtico trotamundo de la Premier League que ha jugado en multitud de encuentros alcanzando en mi opinión su máximo nivel en el Chelsea y que esa temporada vivió una segunda juventud en el conjunto del Leicester. A su lado pues teníamos a Wes Morgan, otro central veterano pero que esa temporada fue la temporada de su confirmación y mostró un rendimiento sobresaliente y formó además un gran tante con Robert Wood. Bueno como lateral izquierdo pues teníamos a Christian Fuch, un jugador que parecía destinado al olvido cuando dejó el Schalke 04 donde dio sus mejores años de fútbol pero que esa temporada se adueñó de lateral izquierdo durante toda la campaña y cuajó una campaña, perdón, excepcional. En el banquillo pues teníamos por un lado a Vasilevski, un jugador que esa temporada se tuvo que conformar entre comillas con los minutos residuales que le dejaron Wes Morgan y Robert Wood. Amor, un jugador que tuvo esa temporada ficha del final y que participó en algún encuentro que otro. Y por último tenemos a un jovencísimo Ben Chiguel, un jugador que en esa época con tan solo 18 añitos no disputó apenas encuentro, perdón, pero que poco a poco pues bueno se ha convertido en lo que hoy día el mejor lateral izquierdo de la Premier League. Bueno pues en el centro del campo al igual tenemos a 4 hombres clave también. Teníamos ese doble pivote que tantas alegrías le dio al conjunto del Leicester Pool del lado en Bologanté uno de los mejores pivotes defensivos del mundo y que esa temporada fue uno de los hombres clave de este Leicester. A su lado pues teníamos a Danny Dreamwater, otro jugador que esa temporada ofrecía un rendimiento muy por encima de sus posibilidades y le permitió además la llamada con Inglaterra. Como interior teníamos por la venda izquierda por un lado a Marcus Albrighton, un jugador que al igual que Robert Booth ha sido un auténtico trotamundo dentro de la Premier League y que sí que es verdad que creo yo que en mi opinión en el Leicester City ha sido donde ha dado su mayor rendimiento. Esa temporada fue el amo y señor de esa banda izquierda y por ahí pasaban gran parte de los ataques del conjunto del Leicester. Como interior izquierdo pues teníamos a Real Mare, un jugador que esa temporada fue la de su consagración. Sus grandes actuaciones lo puso en la élite futbolística y se ha convertido en lo que es hoy día. Un extremo derecho increíble con un gran regate y gran golpeo de balón y que es una de las piezas más destacadas del Manchester City de Pep Guardiola. Bueno pues el resto de centrocampistas que tuvimos durante esa temporada fueron Andy King, un jugador de la cantera que también ofreció un rendimiento bastante bueno, Gogan Hitler que sí que es verdad que llegó como estrella pero que esa temporada se esperaba mucho más de él. Por otro lado teníamos los Amartey y Slup, dos jugadores que eran auténticos como Didine y podían jugar en varias posiciones y que es verdad que cuando estuvieron en disposición de Gugar pues cubrieron las bajas y bastante bien. Por último teníamos a los canteranos James y Volkier que sí que es verdad que no disfrutaron muchos encuentros pero que también hay que hacer mención en este hito histórico. Y ya por último el frente de ataque, por un lado los dos delanteros centro que más alegría le dieron al Leicester, los hombres gol de este equipo. Tenemos por un lado a Okazaki, un jugador que pese a llegar desde segunda línea y que fue fichar de esa temporada el Main 0-5 pues ofreció una campaña espectacular anotando 5 goles. Y por otro lado teníamos al delantero centro de este equipo, el hombre clave, uno de los mejores jugadores para muchos de este equipo y que esa temporada fue al igual que la de Marev y la de N'Golo Canté, la de su consagración futbolística. Se trata de Jamie Barby, un jugador, un auténtico luchador que ha escalado al fútbol desde el fútbol motesto pasando muchísimas temporadas tanto en tercera como en segunda y que bueno, esa temporada dijo aquí estoy yo y se hizo un nombre en la Premier League anotando 24 goles llevando a Leicester City al campeonato. Esa gran dupla le permitió batir a la mayor parte de los equipos y hacerse un nombre en el país británico. Bueno pues en el banquillo teníamos por un lado de Marev y Grey, esa eterna promesa del Leicester City que no ha terminado de espuntar, pero sí que es verdad que esa temporada ha convirtido bastante bien y por otro lado tenemos a Leo Ulloa, que fue el auténtico revulsivo del Leicester City un jugador que salía desde el banquillo y que le hacían falta poquísimos minutos para meter goles. Muchos ya cantaban desde la grada Ulloa 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 para que Claudio Ranieri lo sacara y cada vez que el partido iba mal, Ranieri movía fichas, sacaba a Leo Ulloa y él solo se encargaba, perdón, de remontar los partidos. Ya por último teníamos por un lado a Dyer, un jugador que mostró un gran nivel en el Swan City City pero que es verdad que a este Leicester le quedó algo grande y por último teníamos a Dodo, un jugador que bueno, al igual que hemos comentado antes con el derecho de canterano, tuvo un papel muy pequeño pero bueno, hay que hacerle mención también en este gran hecho. Esta sería la plantilla de Leicester City como ya hemos comentado un once que como ya hemos comentado todos no sabemos de memoria el único problema que le veo yo a esta plantilla es que es la amplitud de ella un equipo que probablemente si tuviera que disputar esa temporada alguna competición europea o algo, no le hubiera dado para alzarse con la Premier League sin embargo, la valía que tiene este equipo es algo parecido a lo que ya comentamos en el vídeo del Getafe que ha confeccionado un equipo compacto con dos o tres estrellas mundiales pero que la mayoría de sus jugadores son jugadores de un rendimiento bueno pero muy alejados de esta gran calidad pero que sin embargo era un bloque compacto que no concedía goles y que arriba eran letales. Esta ha sido la plantilla de Claudio Ranieri dejadme en los comentarios lo que pensáis y bueno, vamos a darle paso ahora a la plantilla de esta temporada de Brendan Rodgers. Esta temporada Brendan Rodgers ha devuelto al Leicester City a la Elite el conjunto de Leicester ha estado durante gran parte de la temporada tanto en segundo puesto, codeándose con el Liverpool como en tercera posición en la que está actualmente y ha disputado los encuentros avasallando a sus rivales practicando un juego espectacular fruto de sus grandes jugadores que esta temporada sí tenía y de esa gran amplitud de plantillas que esta temporada también tenía y codeándose de tú a tú con los mejores equipos de la Premier League vaya, un conjunto que estaba muy bien plantado tenía las ideas muy claras con un acompañado, con una gran defensa con la erupción de muchísimos jugadores y con un gran juego de centro del campo y lanzando contra golpes letales el conjunto de Leicester antes del parón del coronavirus había terminado tercero la Premier League y tenía prácticamente pie y medio en la Champions League para la temporada que viene como ya hemos comentado, ha sido un equipo capaz de batir al Manchester United al Manchester City, al Tottenham Hotspur y cuando rivales, y partidos contra sus rivales, perdón con un dominio abrumador si queréis vamos a repasar ahora esta plantilla que tanto nos ha recordado a la del Leicester City de aquella grandiosa temporada y bueno, ya vosotros opináis y me decís cuál os gusta más bueno, pues esta temporada el portero sigue siendo Caspers Michael un portero que, pese al pase de los años creo que ahora mismo es algo mejor que aquella temporada en la que consiguió el título el liguero se van notando los años y ya es un portero veterano pero bueno, sigue siendo el titular indiscutible de este equipo y de la selección danesa así que, en mi opinión, uno de los mejores porteros de la Premier League bueno, pues como suplentes tenemos esta temporada tanto a Ward como a Jakubovic pero bueno, ni uno de los dos ha disputado ningún encuentro y como suplentes la verdad es que están bastante bien los dos bueno, pues en defensa muchos cambios relevo generacional, jugadores que van también la defensa de aquella temporada era algo veterana y bueno, esa temporada pues se ha rejuvenecido y bastante por un lado tenemos como lateral derecho a Ricardo Pereira uno de los mejores laterales derechos de la Premier League el lateral derecho titular de la selección portuguesa junto a Nelson Semedo y bueno, ha sido uno de los artífices de esta gran temporada del conjunto del Leicester como defensa pues tenemos por un lado a Johnny Evans un auténtico otro totamundo más, perdón, de la Premier League y que esta temporada ha portado esas dotes de veteranía y liderazgo a la defensa del Leicester a su lado pues tiene una de mis debilidades como ya he comentado hoy en Multitud de Vídeos Karlyas Soyuncu el central turco bajo mi opinión es uno de los centrales que tiene mayor proyección en Europa lo podemos poner junto a Matiz de Leic Skriniar, como queráis mi opinión un central que es buenísimo en el juego aéreo y lo que incido siempre es un jugador que es capaz de sacar el balón jugado con muchísima claridad y libertad este central ha irrumpido esta temporada de forma abrumadora y se ha hecho ya un hueco tanto en la defensa del Leicester como en la selección turca y además pues ya ha llamado la atención de muchísimos grandes de la Premier League como lateral izquierdo pues tenemos ahora sí a Belchilweb ese lateral que aquella temporada tenía tan solo 18 años pero que bueno, como ya hemos comentado poco a poco se fue haciendo grande en ese lateral izquierdo y hoy en día se ha convertido en el mejor lateral izquierdo de la Premier League además ya son muchos equipos como son el Chelsea o el Manchester United los que se han interesado en sus servicios y esta temporada ha sido el mejor lateral izquierdo de la liga el resto de jugadores que se han quedado este año en la plantilla pues es por un lado los canteranos Bennett y Justin y por otro lado los dos jugadores clave de aquella temporada del Leicester debemos por un lado a Richard Fudge un jugador que ya pues la veteranía le ha hecho perdón que baja su nivel y esa temporada tan solo ha disputado 8 encuentros y Wes Morgan el auténtico capitán de este equipo pero que le ha pasado lo mismo que a Richard Fudge al final ha tenido que ir poco a poco dando paso tanto a Soyuncu como a Evans y bueno, finalmente se ha quedado como tercer central y lo que yo comento siempre de los jugadores veteranos que viene muy bien tenerlos también para que hagan vestuario bueno, pues en el centro del campo aquí el sistema varía un poco si bien en la temporada de Claudio Ranier tenemos ese 4-4-2 ahora con Brendan Rodgers tenemos un 4-3-3 claro por un lado nuestro pivote defensivo nuestro engolocante de esta temporada es Ndidi un jugador que ha cumplido una función espectacular y que ha recordado a los mejores años de engolocante un jugador que roga que ataca que defiende pero sobre todo es un pivote clarísimo para lo que necesita este equipo un jugador que robe balones y lanza contragolpes y para ello Ndidi ha sido uno de los mejores de esta temporada como interiores tenemos por un lado a Tielemann esa eterna promesa del fútbol belga que por fin después de dar su paso por el Mónaco ha terminado de explotar y esta temporada ha sido de los mejores como interior izquierdo pues tendríamos al inglés James Madison en mi opinión el mejor jugador inglés de esta temporada y uno de los mejores debutantes de la Premier League de la historia es un jugador que destaca por su gran golpe a desbarón y esta temporada ha sido una de las mejores promesas de la Premier League esta gran actuación le ha permitido ganarse un sitio en la selección inglesa de Gareth Southwick y que de haberse disputado esta temporada de la Eurocopa como hemos repasado en el vídeo de la selección inglesa del canal pues probablemente hubiera tenido un papel importantísimo y uno de los estándar bueno pues ya en el banquillo siendo jugadores de un papel con un papel perdón más secundario pues tendríamos por un lado a Denis Praet un jugador que esta temporada cada vez que ha salido lo ha hecho bastante bien por otro lado tendríamos a Mendy un jugador que llegó como ese eterno sustituto de N'Golo Kanté pero que finalmente en Didi le ha pasado como un avión a Marcos Albrighton y a Martey en el caso de Albrighton teniendo un papel más participativo más participativo perdón y siendo todavía importante y a Martey pues sí han tenido un papel algo más secundario y sin disputar apenas minutos ya por último pues tendríamos por un lado a Chou Durie un jugador que la verdad que personalmente no me gusta mucho pero sí que es verdad que cada vez que sale cumple bastante bien y por último pues tendríamos a Kapuszka un jugador que bueno llegó con una eterna promesa polaca pero que en mi opinión no se ha terminado de adaptar al conjunto de Brendan Rodgers y ya por último en el frente de ataque pues tres hombres clave tenemos por la banda derecha a Jose Pérez ese jugador español que destacó muchísimo en la cantera del Tenerife pero que se consiguió hacer un nombre en el Newcastle United después de esas dos grandes temporadas oficial de Star City y esta temporada como extremo derecho perdón ha cuajado una campaña espectacular anotando siete goles y dando cuatro asistencias por la banda izquierda tenemos a Harvey Barnes ese eterno cantero del Leicester City que esta temporada ha conseguido hacerse un hueco en el primer equipo y ha sido importantísimo anotando goles importantes para la consecución de esa tercera posición esta temporada y ya por último bueno nuestro hombre de gol sigue siendo Jamie Verde un jugador que para el que los años no pasan y esta temporada era el líder del campeonato con 19 goles ofreciendo un rendimiento y una garantía de gol muy parecida a la que aquella temporada y esta temporada siendo igualmente el hombre más importante del conjunto del Leicester bueno pues como suplente tenemos dos jugadores claves dos revulsivos que esta temporada han dado mucha alegría a los del Leicester por un lado tenemos a Demarei Gray ese jugador que apuntaba tanto en aquella temporada de Ranieri pero que en mi opinión no ha terminado de despegar pero aún así ha mostrado un rendimiento bastante bueno anotando goles de asistencia y ya por último tenemos a Igi Anacho un jugador que lo fichó el Leicester City por 28 millones del Manchester City como una de las jóvenes promesas del fútbol nigeriano esta temporada ha tenido un papel parecido al que tuvo Leo Ulloa esa temporada siendo un jugador que le hacían faltar poquísimos minutos para hacer gol y esta temporada ha sido el auténtico revulsivo del conjunto del Leicester anotando un total de tres goles y tres asistencias otro auténtico equipazo así que bueno esta ha sido la plantilla de Brendan Rodgers quiero que me dejéis en comentarios cuál de las dos os gusta y bueno personalmente la plantilla de Claudio Ranieri pese a ser más corta creo que como bloque tenía muchas más fortalezas que esta esta es verdad que tiene jugadores individuales muchísimo más buenos porque fijaros que en la temporada de Claudio Ranieri el equipo se sustentaba sobre Cásper y Michael en Gol o Kanté Rian Mareff y Jamie Vardy y esta temporada pues ellos van acompañados de un Kalearso de un Chukai de un Pido bastante bien de un NDD de un James Madison o sea son jugadores es como que el resto de posiciones pues están mucho más elevadas y el total de la plantilla está mucho más equitativa a la que tenía esa temporada sin embargo como ya hemos comentado creo que ese equipo el de la temporada 2015 2016 tenía muchísimas más armas que este este realmente practica buen juego y tal pero pienso que está muchísimo más limitado que ese y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y ya sabéis dejadme en los comentarios con cuál de las dos plantillas quedaréis vosotros y cómo vivisteis aquella temporada en la que Leiter City consiguió el título liguero y bueno no hay más ya sabéis suscribíos a mi canal si no lo estáis dejad un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos adiós adiós y y y